Hola, ¿cómo están? Yo soy Frost, fotógrafo y productor musical y en el día de hoy vamos a estar reaccionando al debut del grupo N-Mix, que es lo nuevo de JYP. Vamos a ponerlo en 3, 2, 1, ya. Estamos en una zona de desastre. Sintetizador pesadísimo ahí. Un Lidsynth que llaman. Como un sintetizador líder. Diferentes estéticas. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Ese callejón se me hace familiar. Se parece al del video de 80's. Del colegio. Oh, nice. CGI. Esas partículas, obviamente. Eso del efecto dominó en los edificios. Está chévere. Cambió totalmente la canción con más efectos especiales con overlays, como capas que van encima del video original. Oh, qué bonito. Todas las flores son insertadas digitalmente. Obviamente los pétalos. Esas planetas todos Dragon Ball. Todos los pétalos. Más seguidos. Ah, mira. El barco viene ahí volando y se ve bien, pero al principio había un barco muy parecido que estaba como en ruinas. Oh, nice. Ahora pasamos a un escenario... ...de noche. Full Neón. Ok, van como tres canciones en una Pero está muy bueno Siempre al fondo dice Haz la misma calle pero de noche Que al fondo dice mix Pick and mix Obviamente Todo el toque hip hop Ahí Y eso es Se me hizo como corta El logo ahí animadito JYP Wow, está súper chévere Oh, tenemos post credits ¿Va a pasar algo? No, no pasa nada Pero está muy chévere Listo, vamos a verlo de nuevo Y vamos ahora sí Vamos a ir parándolo Hablando de varios detallitos Play Esta parte, bueno Me recuerda a la estética De un disco de Ramstein Que se llama Rosenrot Por ahí lo voy a poner en la pantalla Y empieza con unos tonos muy fríos Acá vemos obviamente Los tonos súper desaturados Casi blanco y negro Y lo que se conserva son estos tonos Que son como cyan Muy desaturados Pero alcanzan a tener El tono frío Y los tonos de piel Que ahí entra el rosa El naranja El rojo Me encanta ese teclado ahí Pesadísimo Súper No sé cómo decirlo Muy dance Segunda locación Seguimos con la misma Configuración de colores Muy fríos Contrastados con los cálidos De la piel El maquillaje Y los props Que son las latas de De gaseosa Es Coca-Cola Se alcanza a ver ahí Que es Coca-Cola Las líneas amarillas En el piso también Tonos cálidos Y acá ya pasamos a una A un escenario totalmente diferente Con tonos muy pastel En el cielo Acá vemos un cyan Acá incluso vemos unos tonos morados Que combinan Acá en el top de ella Se ve también Esos mismos tonos azules Y morados Este es el callejón Ya con tonos más cálidos En las paredes Obviamente En los muros Y acá en estas Este arrume de cositas de madera Pero si ven que se conserva Los azules y los amarillos Siempre Amarillo Azul Azul Entonces azul o amarillo Y los tonos cálidos De la piel Maquillaje Acá este logo Tiene ese rojito Y acá está rojo Probablemente En la grabación Estos botes de basura Pudieron ser Verdes o morados Y ya luego En la edición Y en la colorización Los ponen Del mismo tono azul Para que todo combine Y sea una estética Más cohesiva A lo largo del video Si ven los mismos Azul Amarillo Azul Amarillo Acá ya más verde Carro azul Bueno acá ya tenemos Tonos más cyan El azul ya más Tirando hacia el verde Ahí En cuanto a la música Entonces está el beat Super grave De la batería Del bombo El kick Que llaman Y Tenemos una trompeta Ahí Dando la melodía A la vocalización Que ellas están haciendo Entonces me parece Interesantísimo Acá Obviamente Va a volverlo un poquito CGI Generado por computador Esto tal vez No existe Probablemente Pusieron ahí Una pantalla verde Y ella simplemente Saltó Y ya en la edición Y la gente El equipo de Efectos especiales Añaden todas estas partículas Que están muy chéveres A ver Voy a ponerle Todo el escenario Ahí Efectos especiales Esta parte Me recuerda mucho A Inception No sé si vieron La parte Al final Que están los edificios Y se mueven Tal vez tomaron Referencia De ahí Tonos verdes Y cyan Acá ya Pasamos a un mundo Más multicolor Parece que Ha ido cambiando Conforme el video Avanza Empieza Muy lugure Casi en blanco Y negro Y cada vez Van insertando Más color Y aquí ya vemos Una paleta De colores Mucho más variada Tenemos estos Naranjas Azules Morados Lilas Verdes Cian Y la música También se hace Más alegre Acá esta parte Va a volverlo Un poquito Me pareció Que estuvo Un poquito Sobre expuesto Pero no importa Es decir Cuando digo Sobre expuesto Es que esta luz Está entrando Muy fuerte Entonces no podemos Ver que hay afuera Sin embargo El propósito De la toma Y el personaje Principal Lo que llaman El hero Shot Es ella Ella es la protagonista Entonces nos estamos Entrando en ella Por lo tanto Se perdona Que no se vea Las partes de afuera Que podría considerarse Técnicamente Sobre expuesto Pero acá ya Vemos todo El contexto De la calle Que está afuera Probablemente Esto fue CGI O Si no fue CGI La grabaron Con Con cuerdas Aunque yo creo Que es más CGI Por la forma Que reacciona Con la luz Acá como lo había dicho En la reacción Flores Es CGI Pétalos CGI Esta esquina Debe ser parte Del set Pero la ciudad Que se ve al fondo Yo diría Que es también Insertada digitalmente Se ve muy bien No podemos esperar Menos de JYP Que le mete Todo el El presupuesto A la cuestión Y más A este grupo Que está debutando Entonces tienen Que romperla Aquí ya Full CGI Y obviamente La textura De las nubes Me gusta mucho Acá hay un poco De distorsión En la parte De los bordes Puede ser Aberración A cromática Perdón Aberración cromática Que llaman Esto probablemente Las grabaron A ellas Aparte O sea La que está Atrás En una montañita En otra Islita Y así Y luego Las pegaron En la edición Ahí entraron Unas guitarras Muy chévere Un toque Un poco Más rockero Voy a volverlo Otro poco Ahí Me gustan Las partículas De Como de Donas Son donas O de cereal No sé Acá me gusta Mucho Ese efecto Es borroso Pero es más Como una aberración Cromática Diría yo No se alcanzan A ver Tal vez Los colores Porque en la aberración Cromática Es eso Que se alcanzan A ver Como los bordes Azules Y amarillos O morado Y verde Que es una distorsión De color Aquí en este Borde Si ven que se ve Como más oscurito Es donde Obviamente El fondo Era pantalla verde Entonces Para cortarla A ella del fondo Se hace ahí El efecto De chroma key Pero también Pueden pasar Estas cositas Que se alcanza A ver Esto se llama Fringing Que es esa rayita Que se ve En la silueta Acá Nuevo set O es el mismo set Pero con una estética Totalmente diferente De noche La canción Cambio total Esta toma Me encantó Es muy Blade Runner Con ese fondo Naranja Musicalmente No sé Me recuerda Un poco A Spa Un poco A Tri-B Spa Bueno Me recuerda Un poco Pero pues Está bien Y aquí Terminamos Esa toma Súper chévere La canción Se llama Oh oh Creo O 0.0 O tal vez Es un emoji De ojitos Y ahí está Bueno Eso ha sido todo Por hoy Muchísimas gracias Gracias por acompañarme En esta reacción Análisis De el debut De Nmix Con su canción Oh oh Muy bien JYP Rompiéndola Como siempre No olviden Seguirme Ahí dejo mis redes Y toda la información En la descripción O donde sea Recuerden suscribirse Darle like al video Y nos vemos pronto Chao A A A A A A B A A A B A Gracias por ver el video.